No tengo número favorito, de verdad no. Las bolas de tenis no son las únicas con líneas. Soy un diccionario, más vale que me crean. Los de pulsera son perdedores. Te odio. Tengo un tatuaje. Soy el nuevo Monedita. Voten por mí o los aplastaré. Por favor, por favor, ¿puedo unirme, por favor? La, 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 juego del pastel. Público, comenten quién quisieran que se uniera a la batalla. Nos vemos pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!